La Casa de la Cultura Núcleo Pasaje, mañana viernes 23 de marzo, se realizará la clausura de los cursos vacacionales de Relaciones Humanas y Pintura, que por el transcurso de un mes, niños y jóvenes han participado. El licenciado Rodrigo Flores, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Pasaje, nos explicó al respecto. Bueno, el día viernes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pasaje, tenemos la clausura de dos talleres, el taller de pintura y el taller de Relaciones Humanas. El día viernes, a partir de las 4 de la tarde, 16 horas, aquí en el local, aún todavía estamos con este local de la Casa de la Cultura, y hacemos una invitación a las autoridades, al público de pasaje, para que se acerquen aquí ese día. Asimismo, nos comentó las demostraciones que realizarán los participantes en la clausura. Sí, como ustedes podrán ver, algunos cuadros que están aquí ya listos, hechos por niños, y en lo que se respecta al taller de Relaciones Humanas, los chicos de 8, 9, 10, 12 años, ellos hacen todo el programa. Hay chicos que hacen el maestro de ceremonias, otros hacen el ofrecimiento del acto, y por último, los agradecimientos, la conducción absoluta del programa, está a cargo de los chicos de este taller de Relaciones Humanas. Y termina con un brindis que hace una niña de 9 años, algo maravilloso, porque cuando se aprende a hablar bien en público, es lindo, y especialmente los niños.